Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de cómo utilizar Matplotlib para hacer varias gráficas en una misma figura. Ya hemos elaborado gráficos con PLTplot donde ponemos varias imágenes, varias curvas dentro de una misma figura variando pues algunos parámetros y personalizando. Pero ahora vamos a ver cómo controlar todas las propiedades de los gráficos y cómo hacer múltiples gráficos en una misma figura. Para ello se van a utilizar los axes con sus respectivos ejes coordenados. Vamos a empezar con tres gráficos en secuencia vertical. Vamos a importar como siempre el paquete matplotlib.pyplot as PLT que es la forma estándar de importarlo. Lo requerimos para hacer cualquier tipo de gráficas. Y en esta ocasión vamos a importar también numpy as NP que es para hacer matemáticas porque vamos a realizar las gráficas de la función seno, coseno y tangente y por ello requerimos numpy. Si tú vas a hacer otro tipo de gráficas que no requieran numpy puedes obviar este paso. Primero ya una vez importadas las librerías se crea una figura que se va a llamar fig y esta figura va a tener una dimensión de 5 por 5. En este caso la figura tiene un axe que a su vez tiene tres subgráficas. Es decir, la figura va a contener tres diferentes imágenes con sus respectivos ejes coordenados. En este caso lo que vamos a graficar es la función seno, coseno y tangente, cada una en un eje coordenado diferente de manera secuencial una sobre otra. Para ello generamos los valores de x primeramente. x se genera con NP-LinSpace que es una función que nos sirve para crear valores de un límite inferior a un límite superior dando la cantidad de intervalos que queremos crear. En este caso vamos a empezar de menos 2pi a 2pi 100 valores. De menos 2pi a 2pi ¿por qué? Pues para que se vea completa la función seno y se vea cómo se desarrolla a lo largo de los valores de pi pensando que es la forma pues más tradicional de verla. Y en el caso del 100 es para que nosotros tengamos pues una curva suave, que no sea una curva con ángulos ¿no? Sino que sea una curva suave. ¿Quién va a ser Y? El seno de x. W el coseno de x. Y Z la tangente de x. Pero queremos que cada una esté en una gráfica esté en una gráfica una sobre la otra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cada gráfica la vamos a manejar en su respectivo ax. Ax 0 lo vamos a usar para graficar por ejemplo la tangente. Ax 1 lo vamos a usar para graficar el seno. Y ax 2 para graficar el coseno. Pueden estar en cualquier orden. Aquí elegimos este orden, pero puedes ponerle en el orden que quieras. Y vamos a decirle que en el ax 0 grafique x, z, que es la tangente, en color rojo. Y que le coloque un título que diga tangente. Y además que agregue un grid, que es como una malla, donde vamos a tener pues nuestras líneas guía para ubicar los valores. Esto lo vamos a pedir con un estilo de línea punteado en color gris claro, para que quede como muy al fondo y no estorne. Hacemos lo mismo ax 1 con x, y para que grafique el seno de color verde. Le ponemos su respectivo grid y le ponemos su respectivo título, que es el seno. Todo esto en ax 1, que va a ser la segunda gráfica. Después nos referimos a ax subíndice 2, que va a ser la tercera gráfica. Vamos a graficar x, w, que era w el coseno. Entonces su título es coseno. Luego vamos a usar esta función, que es muy recomendable. fig tight, que sirve para que las gráficas queden separaditas, que no queden muy pegadas una a otra. Le vamos a poner un título superior a las tres gráficas. que diga, por eso es subtitle, un título superior o un supertítulo, que va a decir gráficos trigonométricos. Va a estar a una altura de y igual a 1.05. El tipo de fuente va a ser de 16 puntos, y el peso va a ser bold, para que se vea negrito. Por último, salvamos la figura como trig 1 png con 300 dpi, y la mostramos. Muy bien. Vamos a ver qué resultado nos da esto, si es lo que esperamos, o alguna cosa diferente. Entonces corremos nuestro segmento, nuestra celda, dentro de Google Colab, y obtenemos esta figura. Gráficos trigonométricos. Ahí está la tangente en rojo, el seno en verde, y el coseno en azul. Entonces nos queda, pues muy bien, las tres gráficas perfectamente alineadas. Y si se fijan, hay un grid, hay una malla grisecita, muy tenue, que está atrás de las imágenes, mostrando la guía para los valores. Bueno, ahora podemos hacer los tres gráficos, pero en secuencia horizontal, es decir, una al lado de la otra. Para ello, volvemos a hacer lo mismo, importamos matplotlib, payplot, asplt, en realidad ya no es necesario, porque está importado arriba, pero por disciplina, y para que no se nos olvide, lo estamos poniendo otra vez. Importamos numpy, y vamos a graficar exactamente lo mismo, pero ahora queremos en el axfig subplots, un renglón y tres columnas, es decir, queremos las figuras una al lado de la otra. Generamos los mismos valores para graficar, y ahora indicamos el 0, el 1 y el 2, que van a estar uno al lado del otro. Y lo demás es lo mismo, salvo que ahora guardamos nuestra gráfica como trig2.png. La corremos, y ahora vemos las gráficas, una al lado de la otra. Ahí está la tangente, el seno y el coseno, pero uno al lado del otro. Bueno, estas son como las formas más sencillas, poner una arriba de la otra, poner una al lado del otro. Pero se pueden hacer otro tipo de combinaciones, por ejemplo, se puede colocar una grande arriba y dos chiquitas abajo. Para hacer esto, seguimos la misma secuencia anterior con algunas variantes. Nuevamente importamos matplotlib, numpy, creamos una figura, y los datos como ya habíamos generado, no cambia nada. Ahora creamos un ax1, donde agregamos un subplot, es decir, una subgráfica 2, 1, 1, que significa que va a tener dos renglones y una columna, y está en la posición 1. Ahí vamos a agregar la tangente en rojo. Después agregamos un ax2, que tiene dos renglones, dos columnas, y vamos a usar la posición 3. Ahí vamos a agregar el coseno en verde. Y por último, en el ax3, vamos a colocar una subgráfica de dos renglones, dos columnas, en la posición 4, y le vamos a indicar que grafique el seno en azul. Usamos nuestra función figtite para que haga los ejes suficientemente separados, que no se encimen. Colocamos nuestro título superior, guardamos la figura y la mostramos. Entonces, podemos correr esta celda y observen el resultado. Tenemos la tangente en el primer renglón ocupando dos columnas, el coseno ocupando un renglón una columna, y el seno ocupando un renglón segunda columna. Eso sería, digamos, la forma de hacer varias gráficas con algunas variantes. Y les recuerdo que aquí en este folder quedan las figuras que fuimos guardando. Si nosotros queremos descargarlas, simplemente damos clic derecho, descargar, y se puede guardar la figura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!